Buenos días a todos. Les doy la bienvenida como Secretario General de la Universidad... ...y en nombre del Rector, pues a este campus de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...nuestro magnífico campus de Toledo... ...y doy en primer lugar la palabra para presentar el Congreso, el evento... ...a su director, a don Isaac Martín, que es el director del Centro de Estudios Europeos. Muchísimas gracias, querido secretario general. Buenos días a todos, especialmente a quienes me acompañan en la mesa inaugural... ...a don Enrique Tenorio, director de la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha... ...al profesor Sanz Palacios, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociedad de Toledo... ...y particularmente también al profesor Crescencio Bravo, secretario general de esta universidad. Me corresponde a mí presentar muy brevemente el contenido del Congreso... ...y cuando pensaba en qué decir en esta breve introducción... ...me venían a la mente las cuatro ediciones anteriores. En el año 2009, cuando empezaba en España a hablarse del uso de los medios electrónicos... ...por parte de las Administraciones públicas, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 11.2007... ...la llamada Ley de Administración Electrónica, decidimos ya organizar un congreso sobre esta cuestión... ...consciente de la necesidad de estudiar desde la academia, sin dejar de lado el ámbito práctico de la Administración... ...la influencia que tenían las tecnologías de la información y las comunicaciones... ...en la organización y en el procedimiento administrativo. Aquello que empezaba como una aventura de casi cuatro colegas que estábamos en aquel momento... ...dedicándonos al análisis de la Administración electrónica, algunos siguen estando presentes en este congreso... ...y estuvieron ya en su primera edición, pues se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. En el año 2013, con motivo de la entrada en vigor, bueno, de la aprobación, porque todavía era proyecto... ...de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública o en Gobierno, decidimos organizar el segundo congreso... ...donde hicimos un análisis de los contenidos de esta propuesta normativa que estaba a punto de ser aprobada. En el año 2015, a propósito de las leyes 39 y 40, por las que se regulan el procedimiento administrativo común... ...y el régimen jurídico del sector público, también decidimos organizar el que sería nuestro tercer congreso... ...particularmente centrado en el uso de los medios electrónicos por parte de las Administraciones públicas. Y el año pasado, en 2016, en un contexto diferente, el Instituto Nacional de Administración Pública... ...y vinculado a un importante proyecto de investigación sobre la reforma de la Administración electrónica... ...que nos habían concedido a ese grupo de jóvenes que empezábamos a estudiar hace ya casi, bueno, más de diez años... ...estas cuestiones, pues organizamos el cuarto congreso donde no solo nos dedicamos al estudio monográfico... ...de uso de los medios electrónicos, sino que ampliamos a su influencia en el ámbito de la transparencia... ...de la reutilización de la contratación pública y otros. Hemos querido dar continuidad con este congreso cuya particularidad es doble. De un lado, que no lo organizamos solo desde la universidad, lo hacemos en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha... ...concretamente con la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. Y, en segundo lugar, que lo que vamos a hacer no es analizar un proyecto normativo, no es analizar una reforma normativa... ...sino la aplicación práctica de una ley que, evidentemente, es crucial para nuestro sistema democrático... ...que es crucial para nuestro sistema político, pero que no está exenta de la UNAS. Por eso, el título del congreso, la reforma de la ley estatal de transparencia, retos y posibilidades. Yo quiero agradecer muy particularmente a don Enrique Tenorio, el director de la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha... ...la aceptación de la propuesta que le hice hace apenas unos meses y que aceptó, sin dudarlo, de colaborar juntos en la organización de este congreso. Es una colaboración que no parte de la nada, sino que ya viene siendo habitual en años anteriores, desde que se creó esta oficina. Y se lo agradezco particularmente porque yo siempre he creído en que la universidad no tiene sentido si no es fuera de las aulas. Por supuesto, tiene sentido dentro de las aulas, sin duda ninguna. De hecho, aquí nos acompañan algunos estudiantes universitarios, pero la universidad no es solo docencia, es también ciencia. Y la ciencia no se puede quedar ni en los libros ni en la sede física de la universidad. Y en este sentido, el colaborar con las instituciones públicas, también con la empresa privada cuando corresponda, es algo absolutamente fundamental. Lo hemos querido plasmar con este congreso y por eso le agradezco a don Enrique Tenorio la oportunidad de hacerlo y de trabajar conjuntamente junto con su excelente equipo que tienen en la oficina. Como les decía, la obsesión, porque prácticamente es una obsesión de este congreso que ya va por su quinta edición, es unir academia y administración activa al mundo de la universidad con el mundo de la aplicación práctica del derecho en las distintas administraciones públicas. Y eso explica el programa. Les aseguro que no están en este programa todos los mejores, porque obviamente no tendríamos espacio en una jornada y media, pero sí que todos los que están, están entre los mejores. De eso no tengan ninguna duda. Es un programa muy completo, donde hay profesores universitarios de derecho administrativo y derecho constitucional, donde hay personas que están trabajando en el mundo de la administración pública aplicando las leyes de transparencia, donde también tenemos representación, y esto es para mí algo muy importante, del mundo de los archiveros. No se entiende la transparencia, sino es también teniendo en cuenta la gestión de la información pública. También hay archiveros entre los asistentes. Y, por tanto, este programa pone manifiesto esta idea de unir teoría y aplicación práctica de la misma y, al mismo tiempo, de, partiendo de esa aplicación, crear teoría. Esta retroalimentación de ambos sectores es fundamental. Simplemente me queda agradecer nuevamente al Gobierno de Castilla-La Mancha, a la Oficina de Transparencia y un Gobierno de Castilla-La Mancha, el coorganizar este congreso. Yo creo que le da mucha más fuerza y le da muchísimo más sentido. Y, por supuesto, a la propia universidad y a sus instituciones, personificada en esta ocasión por su secretario general, por el apoyo no solo institucional, sino también el apoyo económico. Al decanato de esta facultad, que no solo nos apoya con la presencia de su decano, el profesor González Palacios, a quien le quiero agradecer que, desde el poco tiempo que lleva en el cargo, porque no es mucho, siempre se hace presente en las actividades que organizamos desde el Centro de Estudios Europeos y desde el área de Derecho Administrativo de esta universidad. Y que también apoya económicamente, con una ayuda, este congreso. Y, desde luego, a todos los ponentes, como les decía, profesores, archiveros, administración, sociedad civil organizada. Y, como no pido de otra manera, pues también a todas las personas que, desde distintos puntos de España, han decidido estar aquí con nosotros. Alumnos de esta facultad, pero también miembros de otros consejos de transparencia autonómicos, funcionarios de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y de otras administraciones públicas. Yo creo que, tanto el programa como quienes hemos decidido hacernos presentes en estos dos días, son la mezcla perfecta que nos va a permitir, sin duda ninguna, el poder compartir reflexiones, aportar ideas y, en definitiva, conseguir el objetivo de este congreso que nosotros, sino presentar una serie de conclusiones concretas sobre qué aspectos de la ley de transparencia han de ser objeto de reforma. También sobre cuáles son sus virtudes y, por tanto, en qué aspectos se puede profundizar desde el ámbito nacional, sin descuidar la normativa autonómica. Muchísimas gracias a todos y les animo a que participen muy activamente en estas sesiones. Muchas gracias, director. Le damos a continuación la palabra al decano de la facultad, a don José Alberto Sanz, para que también nos dirija unas palabras. Querido director de la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, querido director del Congreso, queridos todos y todas, bienvenidos. Como decano de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, es para mí un honor y un placer inaugurar el V Congreso relativo a las relaciones entre innovación tecnológica y administración pública. Dice el preámbulo de la Ley de Transparencia que ésta, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, sólo en esos casos podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Pues bien, sin prescindir del valor de una declaración de principios o intenciones como ésta a la que acabo de referirme, se hace necesario el análisis y el debate científico rigurosos en materia de transparencia, tanto por lo que respecta a la aplicación de la ley estatal como por lo que atañan las disposiciones correspondientes autonómicas. Es preciso identificar los aspectos necesitados de reforma, así como proponer medidas concretas. Este es el sentido del Congreso que ahora inauguramos, por cuya celebración felicito a sus organizadores, especialmente al Centro de Estudios Europeos, que dirige mi querido colega Isaac Martín Delgado, pero también a sus colaboradores en este evento, la red Derecho TIC, el grupo de investigadores Indertec y la Red Internacional de Derecho Europeo. Mi agradecimiento también, como no, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Enhorabuena a todos por participar en este Congreso. Bienvenidos, reitero mi bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación toma la palabra don Enrique Tenorio, que es el director de la Oficina de Transparencia del Gobierno de Castilla-La Mancha. Como comentaba antes el profesor Isaac, me comunicó hace unos meses, antes del verano, su propuesta de colaborar en la organización en Toledo del V Congreso sobre Innovación y Administraciones Públicas para debatir sobre la Ley 19-2013 de Transparencia y Buen Gobierno y discutir sobre propuestas de reforma de la misma. Le apoyé, como ha comentado él, sin ninguna duda, en el primer momento. La Ley 19-2013 es una ley muy importante, pues ha venido a regular el propinario de CENESPAÑA el derecho de acceso a los ciudadanos a la información pública que estaba establecida en la Constitución, regulando el marco de las obligaciones en el ámbito de la transparencia para el conjunto de las Administraciones territoriales con carácter de normativa estatal básica. Pero también es cierto que esta norma, pese a su importancia, fue objeto de importantes críticas del mismo momento de su aprobación. Entre ellas, quizás la más importante, por ser más de fondo, es el no haber configurado el derecho de acceso como integrante del derecho fundamental a la información y, por consiguiente, no haberse tramitado como una ley orgánica con importantes consecuencias para efectivar el derecho de acceso al poder colisionar con derechos fundamentales. También se criticaron insuficiencias en materia de publicidad activa, con ausencias notables, por ejemplo, como la no obligación de publicar agendas de trabajo de los altos cargos, a ausencias también de un régimen, la norma de un régimen sancionador en materia de transparencia. Y también ya en el ámbito, en materia de buen gobierno, pues un planteamiento muy desacertado del título de un gobierno con ausencias importantes como la no regulación de los grupos de interés y su relación con los poderes públicos. Por ello, el actual Gobierno de Castilla-La Mancha, del momento de su toma de posesión en verano de 2015, julio de 2015, entendió las limitaciones de esta norma y se planteó como un objetivo prioritario la elaboración de una ley regional de transparencia y buen gobierno. Pues, como todos sabéis, aunque la ley estatal, y como comentaba, es una ley que tiene un carácter de normativa estatal básica, sí que permite a las comunidades autónomas adaptar la ley en su ámbito de competencias. A través de esta adaptación sí que es posible suplir en parte algunas de las limitaciones establecidas en la norma. De hecho, otras comunidades autónomas ya habían acometido este desarrollo legal en el año 2014 y 2015, en sus respectivos ordenamientos y regulando aspectos en los mismos que iban mucho más allá de lo establecido en la ley estatal tanto en materia de publicidad activa como en materia de buen gobierno. La final de transparencia que dirijo inició a finales de 2015 por encargo de la vicepresidencia del Gobierno la tramitación de la ley regional, que fue aprobada a finales de 2016, en diciembre de 2016, por unanimidad por las Cortes Regionales y que ha entrado en vigor recientemente en enero de este año, es decir, prácticamente llevamos ocho o nueve meses con la ley en vigor. La ley 4 de 2016 de transparencia con el Gobierno de Castilla-La Mancha amplía sustancialmente las obligaciones en materia de publicidad activa, incorporando, por ejemplo, la obligación de publicar las agendas de trabajo de los altos cargos, mejora el control de la transparencia con la regulación de un régimen sancionador, por el incumplimiento de las obligaciones tanto en materia publicidad activa como en materia de derecho de acceso, configura unas estructuras organizativas encaminadas a garantizar la organización y el control de la transparencia en el ámbito de la Administración, creando un órgano específico de control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha escrito, que se ha escrito a las Cortes Regionales para garantizar de esa forma su independencia. También mejora sustancialmente la regulación de algún Gobierno, incluyendo, por ejemplo, la regulación de los grupos de interés con la creación de un registro público, donde obligatoriamente deben inscribirse los grupos de interés para poder ejercer su actividad de influencia en relación con los cargos, el alto cargo de la Administración regional. Pero, obviamente, en determinadas materias no existía margen de mejora, en especial, en la regulación y ejercicio del derecho de acceso a la información pública por el carácter básico de la norma estatal en esta materia. Por ello, consideramos desde el Gobierno regional que una reforma de la ley estatal es absolutamente necesaria, no solo para hacer realmente efectivo el derecho de acceso a la información pública en el conjunto de las Administraciones territoriales, sino también es necesario para incrementar la calidad democrática de las instituciones y mejorar su gobernanza. Esto es esencial en el momento actual en que la crisis económica, la subgestión, el afloramiento de casos de corrupción pública y otros acontecimientos han provocado o están provocando una gran desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y una enorme desafección a las mismas. El proceso que entiendo que es necesario revertir. Conseguir este objetivo entiendo que es el gran reto que tenemos planteado los responsables de instituciones públicas en este momento y, sobre todo, obviamente, los que tenemos competencias en materia de buen gobierno. Y esto no es posible si no se profundiza en la consecución de un modelo de gobernanza de las instituciones públicas que garanticen una gestión íntegra y transparente de las mismas. Por ello, espero que en este Congreso seamos capaces de aportar ideas que ayuden a ir en esta dirección. La calidad de los ponentes entiendo que intervienen, desde luego, son una garantía para ello. Por ello, desde luego, nuestro apoyo del Gobierno regional del Congreso. Gracias a los ponentes y participantes por su asistencia en nombre del Gobierno regional y, sobre todo, también un saludo muy especial, por mi parte, a los colegas de las comunidades autónomas que han venido, algunos de ellos, desde muy lejos. Gracias. Por mi parte, unas pocas palabras, con el fin de que podáis dedicaros a vuestro trabajo lo antes posible. Pero sí quería decir algunas cosas. En primer lugar, que para mí es un motivo de satisfacción dar apertura o estar aquí aperturando este Congreso en el que se van a trabajar aspectos de gran interés. Entonces, novedad también, valor social, por supuesto, y que también suponen, de algún modo, avances en materia de investigación, en este caso en el ámbito jurídico. Fijaros que las leyes de transparencia son relativamente recientes y todavía estamos pensando en sus aplicaciones y demás y ya nos estamos planteando su mejora. Lo cual quiere decir que el foro es muy interesante y un poco pretende ir un poco por delante de las cosas con estos ejercicios de trabajo, reflexión y reforma. Desde mi concepción, un poco como secretario general y también como responsable de la tecnología, de la administración electrónica en el seno de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues les voy a trasladar a ustedes algunas reflexiones o ideas. Como saben, la sociedad hoy es cada vez más digital y los gobiernos y las administraciones pues se tienen que adaptar a esas costumbres o a esas maneras de operar que tienen los ciudadanos que están derivadas, a su vez, de las innovaciones tecnológicas. Y voy a ilustrar este panorama con algunas cifras. La reciente encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los hogares, que es muy reciente, tiene un mes de antigüedad y ha sido sacada por el Instituto Nacional de Estadística, arroja algunas cifras sugerentes como las siguientes. El 83% de los hogares tienen Internet de banda ancha actualmente en España. En la franja de edad entre los 16 y 74 años, el 69% de las personas se conecta a Internet ya diario. Cuatro de cada diez personas han comprado en Internet en los últimos tres meses. Y muy curioso también, el 42% de las personas de los usuarios declara saber manejar hojas de cálculo e incluso el 7% de los ciudadanos declara saber programar en algún lenguaje de programación, lo cual indica la cultura digital y las costumbres cada vez más digitales de los ciudadanos. Pero ese proceso de transformación digital en el que la sociedad se encuentra inmersa no solo se refiere a la incorporación de nuevas tecnologías, sino también al rediseño de los procesos y la adopción de nuevas prácticas para proporcionar mejores y nuevos servicios a la luz de los avances tecnológicos disponibles. A nivel estatal, por ejemplo, y en este sentido, se ha definido el plan de transformación digital, donde se plantea que en 2020 toda la Administración española debe ser digital y, por extensión, las universidades. Y esto significa o el objetivo pretende ser que en 2020 sea tan cómodo para una persona hacer trámites electrónicamente que no desee hacerlos de otra manera, lo cual es un reto bastante importante. La Universidad española y la UCLM en particular no es ajena a esta evolución digital y está apostando decididamente por su modernización para el mejor desempeño de su misión como institución de educación superior. Y este evento y el proyecto de investigación en el cual se enmarca, pues es una buena muestra de ello. En mi doble condición de secretario general y responsable de las TIC, y he tenido oportunidad de estar en la sectorial de TIC de la CRUE y también en la de secretarios generales, pues sí que iría en este foro aprovechar para trasladar las líneas de trabajo que se han marcado de forma conjunta tanto la sectorial de secretarios generales como la de responsables de las TIC. Y entre esas líneas están la adecuación al esquema nacional de seguridad, la potenciación de la interoperabilidad y, particularmente, la apuesta por la creación de un nodo de interoperabilidad de lo que sería el sistema universitario español, la integración en el sistema de información administrativa de las universidades, elaborar guías y recomendaciones de buenas prácticas en torno al archivo electrónico único, en fin, una serie de líneas de trabajo, también relacionadas con la protección de la información y también como línea de trabajo común se mencionó en las reuniones a las que yo tuve oportunidad de asistir la aplicación práctica de la normativa en materia de transparencia. Era una preocupación de las universidades. Y estas líneas de trabajo, en esa confluencia que supone el derecho administrativo, la administración electrónica y la transparencia, pues muestran que los temas sujetos de este Congreso están de plena actualidad, como son la información pública y su presentación, las cuestiones del procedimiento de acceso que ha sido mencionado, el Gobierno abierto, los datos abiertos, etc. Yo he ido un poco orientando mi presentación a esa vertiente más tecnológica, pero que también influye muy poderosamente en lo que es la transparencia, que ha quedado potenciada un poco por también el uso de la tecnología. La Universidad de Castilla-La Mancha se encuentra muy cómoda en todas estas temáticas. He tenido oportunidad de mencionar al principio con los medios los buenos resultados que la institución como institución ha obtenido en su evaluación respecto al cumplimiento de los principios de transparencia. Por tanto, la transparencia formativa y la responsabilidad social son para nosotros principios éticos que siempre van a guiar nuestra misión como universidad. En ese sentido, indicar que la Universidad de Castilla-La Mancha comenzó a trabajar ya hace más de una década con iniciativas precursoras en su momento, como la que denominamos UCLM en cifras, que consistía en presentar una aproximación estadística a la evolución y situación de la institución académica en cada curso académico. Hoy, por hoy, la información que aparece en nuestro portal de transparencia entendemos que ofrece una imagen fiel de nuestra situación, de la actividad que hacemos y de los resultados que alcanzamos, pero sobre todo también es fruto del trabajo colectivo de toda la comunidad universitaria. Hoy, por hoy, empiezan a proliferar informes, estudios sobre el grado de transparencia. Ustedes los conocen, los estudian, hay diferentes modelos. Yo quisiera resaltar el informe que viene elaborando anualmente la Fundación Compromiso y Transparencia, que se titula Examen de Transparencia de las Universidades Españolas. Y, bueno, pues lo que hace es hacer una clasificación de las distintas universidades. La Universidad de Castilla-La Mancha ha progresado en los últimos años y su progreso es superior al de la media de las universidades públicas. Particularmente en 2014 y en 2015, o en el análisis de las informaciones publicadas respecto de esos ejercicios, pues la universidad ha obtenido la clasificación de universidad transparente, la Universidad de Castilla-La Mancha, y, bueno, pues hay que tener en cuenta que más de la mitad de las universidades públicas no son consideradas por este informe como transparente. Bien, no nos limitamos en la Universidad de Castilla-La Mancha a cumplir exigencias en materia de transparencia como entidad pública, sino que también, como institución que somos intensiva en conocimiento, pues estudiamos la transparencia, y este foro es ejemplo de ello, y trabajamos también para su desarrollo. Quiero también señalar en materia de formación, de difusión, etc., de investigación, pues el reciente convenio que la Universidad de Castilla-La Mancha ha firmado con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Estatal, pues para poner en marcha una serie de actividades y actuaciones. No me quiero extender mucho más, simplemente agradecer a los profesores implicados, y en particular al director del Centro de Estudios Europeos, la puesta en marcha, porque estas iniciativas requieren mucho esfuerzo, la puesta en marcha de este Congreso. Agradecer a la Oficina de Transparencia de Castilla-La Mancha su presencia, su apoyo, su colaboración, también en ser capaz de poner en marcha la iniciativa, y bueno, pues todos los trabajos que también ahora vamos a ir desarrollando para trabajar en este apasionante mundo desde todas las perspectivas. Finalizo simplemente con el deseo de que, en este incomparable marco que supone este edificio, este conjunto constructivo histórico, pues generen o generéis sinergias productivas y avancéis en conocimiento, en el conocimiento y en el desarrollo de esa conjunción que hay entre la tecnología, el derecho administrativo y, sobre todo, la transparencia, para lograr una administración más moderna, más digital y más cercana a los ciudadanos y que satisface las expectativas que estos tienen respecto del conocimiento que tienen de las instituciones. Nada más, desearles una jornada productiva y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.